¡Vaya, vaya, 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 vaya! Muy buenas amiguitos, hoy estamos con un vídeo diferente. Me apetecía hacer algo diferente porque me va a tocar viajar mucho de una para otra. Voy a estar dando unos cursos en algunos pueblos y la verdad es que en el transcurso y en el camino es un tiempo que pierdo. Que pierdo, que no sé qué hacer sonrír, eso es obviamente. Pero me apetecía grabar, no sé qué tal se oirá, no sé si esto lo subiré, estoy hablando al vacío, pero hay temas, hay noticias, hay cosillas que podría ir comentando en el transcurso de mis viajes. Estoy grabando con el móvil y estoy dentro de un 4L. Pero no 4L, es decir, mi coche que suena más que una cachada. Viajando con Geek Tail. Bueno, hoy se me ha antojado hablar, podría hablar de muchas cosas, pero se me ha antojado hablar de una cosilla que vi hace dos días. No tengo lo que no se podía hacer por internet. Me encontré con un mail, no me acuerdo ahora porque tendría que mirar la imagen y paso, pero la buscaré por internet. Un mail catastrófico. Un mail larguísimo. Un mail imposible de recordar. A ver, Obviamente por mi canal y por algunas cosas que ya se han ido diciendo, me dedico al tema de las páginas web, el tema internet, el tema ordenadores. No sé a quién pediría consejo a esa persona, pero yo a la gente cuando me han pedido consejo, les he recomendado utilizar siglas para hacer correos electrónicos, pero nunca utilizar el nombre completo de la empresa. La gente cuando tiene un nombre, le quiere usar en todos los sitios. Quiere crear páginas web, quiere que su nombre esté presente, pero hay veces que hay nombres que es imposible representarlos. Si tú tienes una asociación musical de jóvenes emprendedores, nunca puedes crear un nombre de dominio, una página web con todo ese nombre, porque quien acceda ello va a perderse. No se va a acordar. Lo ideal, se me está empañando todo, lo ideal es que una persona se quede con la imagen. Primero, para el nombre de empresa es una cosa horrible, un nombre largo. Pero bueno, hay veces que es imposible poner un nombre a más corto, pero lo que no puedes hacer es que de tu página web se llame todo tu nombre. Algo pequeño, asociación, o directamente lo pongas asociación, jóvenes músicos emprendedores. Yo qué sé, el ejemplo que he puesto. Otro error, gente que contrata un dominio, contrata una página web, y no se monta su propio sistema de correos. Algo más hay que pagar, pero es más bonito, por ejemplo, en el caso del anterior, es más bonito encontrarte con administración arroba jovenesmusicales.com más bonito que administración jovenesmusicales arroba gemel.com gemel es un correo bastante fiable, igual que otros sistemas de correos. No voy a entrar en la fiabilidad de ellos, o no. Pero cuando tú tienes un nombre y le quieres dar uso, es preferible usar un nombre de dominio.com con tu nombre, y un correo con tu nombre, que no utilizar algo de Gmail. Me vendrán inmateriales de Gmail. Ellos venden las instituciones corporativas, igual que Hotmail, pero si lo consigues administrar bien, luego puedes usar correos de Gmail como secundario, pero para el nombre asociativo, para nombre de empresa, pues queda como un poco más propio. Cada uno usa lo que quiera. Estos son comentarios, consejos, y charlas que hago cuando aburro. ¿Quién la haya visto? Gracias por verlo. Un like favorito, ser de agradecer, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.